Han venido el Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia, Carlos Alberto Brambilla. Buen día, ¿cómo le va, Carlos? Buenos días, gracias por mis invitaciones. Y también el Secretario del Colegio, que es el señor Mario Alcina. Buen día, ¿cómo le va, Mario? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Han ustedes, en principio, participado de este debate? Digo, los han invitado, han estado en la Cámara de Diputados dando su visión al respecto, ¿no? Sí, efectivamente. Fuimos invitados, en realidad de esto, hace más, un año atrás, sí, a principios del 17, porque fuimos partícipes nosotros, por iniciativa de aquel entonces diputado Aníbal Borgel, fuimos partícipes de un trabajo que es redunda decir que en nuestra profesión estamos muy preocupados cuando aparecen cuestiones de esta naturaleza, no solamente como noticia, sino que todos los días, porque como bien mencionabas, todos los días estamos relacionados con todo eso. Entonces, decía que por iniciativa del diputado Borgel, nosotros tuvimos la oportunidad de convocar a técnicos de distintas instituciones, en ASA, INTA, ministerios, consejos provisionales, universidades, para discutir y elaborar un anteproyecto de ley de sanitarios para la provincia que modernizara la que hoy está vigente. ¿Hace cuánto está vigente esta ley actual? Eso lo puede decir Mario, porque yo desconozco la fecha. Esa ley es del año 92 y fue reglamentada en el año 93. Como una aclaración también lo que queremos nosotros es que vos también lo utilizaste al término agrotóxico, que es un término que no existe, o es un término que en la Real Academia no está, y lo que nosotros... ¿Se ha popularizado el término? Se popularizó porque esta ley se copió bastante de una ley brasilera, entonces al ser una ley brasileña directamente también se copió el nombre, pero nosotros estamos propendiendo a que se pueda llamar como realmente son, que son productos fitosanitarios o agroquímicos, porque si no ya... Está bien la palabra, golpea mucho, porque uno ya decir agrotóxico ya... Es veneno, prácticamente. Prácticamente. Lo relacionás al veneno. Ya está sesgado para algún lado, entonces lo que queremos es que se diga directamente por cómo tiene que ser su nombre, y bueno, como decía Carlos, el proyecto este de una ley del año 92 a la fecha, digamos que cambió mucho, hay muchas cosas nuevas, mejoró muchísimo. La tecnología de producción de estos elementos también. La tecnología también se trabajó, avanzó muchísimo, ya sea en la aplicación, ya sea en la protección de la gente, en el mismo desarrollo de los productos que avanzó muchísimo, son productos, hoy día se usan mucho menos dosis, y también cambió, como te explicábamos, fuera de aire el tema, todos los productos tienen cuatro bandas toxicológicas, o sea, los más peligrosos son rojos, los menos amarillos, azules y verdes. El lifosato estaría dentro de los verdes, pero todos los productos tienen su riesgo. Ni uno es agua bendita, ni nada por el estilo. No es agua mineral. Todo tiene su riesgo y hay que trabajarlo. El proyecto de ley este contempla justamente todas las etapas, la trazabilidad de ese producto. Por eso es que te decíamos, no es que el ingeniero agrónomo esté descolgado de la realidad, porque al contrario, convive con ella, y lo que siempre decimos, nuestra actividad no es filosófica, nosotros tenemos que dar respuesta cual y cuantitativas permanentemente, o sea, el profesional que está en el campo, al lado, o apoyando, o siguiendo a un productor, cada campaña, cada cosecha tiene que estar dando respuesta, porque ahí le miden por kilo, por tonelada, por litro, eso nos llevó a este trabajo, o sea, esa preocupación permanente nos llevó a este trabajo. Que felizmente, ahora tuvo un gatillo de disparador, que es la discusión de un producto, que es el glifosato. O sea, felizmente, entonces, ese proyecto que se terminó muy bien, muy bien trabajado, como dicen los colegas, por unanimidad, artículo por artículo, muy moderno, contempla, ahora te comentaremos en qué consiste el proyecto en sí, termina en este producto que está hoy en la Cámara en Estado Parlamentario. Con los otros dos que mencionaba vos, que son los de prohibición de un producto. Que también el proyecto contempla las prohibiciones, porque tiene un capítulo dedicado exclusivamente a un protocolo para análisis y prohibición, si así correspondiera. O sea, no es que el ingeniero de la norma dice, no, che, dame esto porque esto funciona. El ingeniero de la norma lo que aplica es lo que la ciencia le da, ¿no es cierto?, a través del larguísimo año, porque además, hay que decirlo, un producto fitosanitario de cualquier naturaleza no nace del día a la mañana, de la noche a la mañana, no nace. Tiene un proceso larguísimo de investigación, experimentación, no es una cuestión aislada y corta. Entonces, como resultado de eso, nosotros estamos muy felices de tener esto como una herramienta que queremos ofrecernos, ¿no es cierto?, y esperamos que sea tratada en la Cámara de Diputados debidamente, ¿no? Después vendrán si se prohíbe o no se prohíbe, si se hace o no se hace, ¿no es cierto?, pero cada capítulo contempla todo lo que tiene que ver dónde nace, cuál es la trazabilidad, cómo hacer para tener la trazabilidad completa, desde el kilo de tomates que compraste en el mercado hasta el último productor, ¿no es cierto?, y la última agropecuaria. Porque hoy el organismo de aplicación tiene la ley esa que mencionaba, que está vigente, pero resulta ser de que por cuestiones que se nos escapan, ¿no es cierto?, no la puede aplicar debidamente, entonces aparecen problemas, inconvenientes, variaciones, aparecen productos que están mal aplicados y aparecen en las hortalizas, ¿no es cierto?, detectadas por el mismo Senado. Hay comercios agropecuarias que no cumplen con las normas básicas de inscripción, ni siquiera de inscripción, ¿sí?, entonces todo eso nosotros discutimos, pues fueron 10 meses, 11 meses de trabajo, ¿no es cierto?, con este grupo, que eso también, o sea, las instituciones mandó, nos envió gente que conoce sobre el tema, que está relacionada al tema, entonces no es que esto está hecho entre gallos y media noche para escribir algo, no, es un proyecto muy bien pensado, por supuesto, perfectible, por supuesto, discutible, ojalá se discuta, y esta es nuestra intención, que se discuta en la sociedad la importancia de saber qué es lo que estamos consumiendo, cómo es la salud humana respecto, en relación al producto que estamos consumiendo. No es la cuestión prohibir, sino mejorar el manejo para que no sea peligroso. Claro, esa es la idea, nosotros nos fundamentamos en las buenas prácticas agrícolas, hacemos mucho hincapié en las capacitaciones que damos con los chicos de las escuelas agrícolas, a los productores, a los mismos colegas, siempre decimos, fomentamos las buenas prácticas, que no son más que principios y pensamientos que siguen para obtener un producto inocuo, que sea seguro para la persona que lo va a consumir, y que a su vez cuide el ambiente y al productor. Eso es lo que nosotros buscamos, que sea una herramienta, como está la asada, como está la pala, que el agroquímico o fitosanitario sea un producto más que tenga el productor en su chacra. Pero lo que le buscamos es que sepa siempre, y es un poco nuestra función como profesionales, así como están los médicos, como ingenieros agrónomos, que siempre busquen un profesional responsable, que tenga su matrícula habilitante, también le decimos, porque cualquier cosa tiene un colegio atrás de respaldo, tanto a favor del profesional, como si se manda alguna macana, que la gente tenga a dónde recurrir, explicar qué pasó, y actuará el colegio en consecuencia. Pero la importancia del asesoramiento, el plus, el valor agregado, que le da tener un asesoramiento técnico de un profesional, para que pueda manipular esa herramienta que tiene. Sí, eso es lo que se busca un poco, que sepa cómo utilizar, qué dosis, qué cuidados tiene que tener. Acá en Misiones sabemos la realidad que hay, el tema del ambiente, es bastante complicado, entonces saber a dónde lo podés utilizar, las distancias que tenés que respetar. Con los cursos de agua, por ejemplo. Con los cursos de agua, las distancias que tenés que respetar, qué podés utilizar, cuándo, tener cuidado con la temperatura, humedad, viento, esas son todas variables también, que en el proyecto de ley, también se tuvieron en cuenta. Eso es un poco la realidad que buscamos, y te vuelvo a insistir, siempre tratando de que la persona, use esos productos, pero siempre asesorado por un profesional. Les quiero preguntar a ustedes, que son de estos profesionales, y han estudiado, y han trabajado durante muchos años, ¿es posible una producción agrícola, sin la utilización de estos productos hoy? Sí, es viable, es viable seguramente, mercado para todo hay, o sea, lo que se viene por ejemplo ahora, es todo el tema de los bioinsumos, que son productos que se obtienen a partir, o de plantas, o a partir de ciertos, ciertos, algunos insectos, son productos que se obtienen, y por ejemplo, hace un mes hubo en Corrientes, el segundo congreso nacional, y son herramientas también, que van sumando, que por ejemplo, había un lugar que hacían 30 aplicaciones, de productos, y con estos bioinsumos, esas 30 aplicaciones, bajaban a 5 o 6 aplicaciones, más, el apoyo de una aplicación con agroquímicos, de un producto banda verde, por ejemplo, que era lo de menor toxicidad, la producción agrícola orgánica, es totalmente viable, en Misiones tenemos hierba mate orgánica, tenemos té orgánico, es más caro también, ¿no? Es un producto más caro, porque tiene todo un desarrollo, y hay mercado para todo, o sea, uno no es que está a favor de una cosa, y prohibir la otra, el mercado da para todo, se puede hacer una producción agrícola, orgánica, se puede hacer una producción orgánica, también sustentable, se puede hacer una tradicional, mercado hay para todo. Lo que yo quiero consultarles, y hablaba hoy más temprano Carlos, al respecto de la trazabilidad del producto, desde que sabemos dónde está, dónde se vende, cómo se utiliza, qué pasa con ese recipiente luego, y qué pasa con la producción después. ¿Existe un debido control hoy de eso? Digo, va cualquiera, voy yo, Gustavo Pérez, que tengo una plantación de tomates, a una agropecuaria, sea cual sea, a la agropecuaria Radio Libertad, y digo, necesito tal producto, tantos bidones, los pago y me los llevo, y los utilizo como yo quiero, y después con el recipiente que utilicé, hago lo que yo quiero, o no es tan así la cuestión, no es tan fácil, y tengo que ir con la recomendación de alguien, y después alguien pasa a recoger esos recipientes para que sean llevados a donde tiene que ser, y no se utilicen, por ejemplo, para transportar agua, no sé si me entienden la pregunta. La norma, como decíamos, la que nos rige en la provincia en estos momentos, ya tiene sus años, o sea, contempla, contempla controles, contempla, por ejemplo, uno de los detalles, cada agropecuaria que venda productos sanitarios, debería tener un profesional regente, es el nombre, ¿no es cierto?, al frente, que esté, digamos, atento a esas cuestiones. Como pasa en una farmacia, tiene que haber un profesional de farmacéutica. Que esté atento a esas cuestiones, ¿no es cierto?, que vos mencionabas. Lamentablemente, por cuestiones, digamos, de estructura, es decir, tampoco estamos en condiciones de definir exactamente las razones reales, ¿no es cierto?, pero sí sabemos que hay falta de presupuesto, hay problemas con la operatividad misma, ¿cierto?, la aplicación de la norma hoy vigente, aún así, digamos, llamémosle cuasi obsoleta, vetusta, o vetusta, esa sería la palabra, no es posible, entonces suceden cosas, nosotros mencionamos en las charlas, ¿cierto?, te decía hace un ratito, de que se detectan productos en el tomate del mercado, en la selga del mercado, ¿no es cierto?, porque esa línea de control es demasiado permeable, hoy es muy permeable. La idea con esto es justamente lograr una trazabilidad exacta como lo que vos mencionabas, alguien tiene que hacerse responsable cuando el señor productor va a aplicar tal producto, en tal dosis, en tal cultivo, bien claro, que quede claro, entonces alguien debe haber un responsable que dijo de ese modo, cual un médico, ¿cierto?, se aplica eso, y a partir de ahí, toda la cadena, si pensás que en las extensiones mayores, vos estás utilizando, aplicadores, ¿cierto?, porque la profesión de aplicador también está contemplada en este proceso, entonces el aplicador será responsable de que se cumpla la, llamémosle receta, entre comillas, de lo que recibió, ¿cierto?, y el productor después será el responsable de qué hacer con esos envases que mencionabas, ¿cierto?, que también está previsto, y es más, ya Misiones, ya está trabajando, Mario es el representante en ese sector, ¿no es cierto?, ya está trabajando con el manejo de envases, entonces, el agua superficial y el agua subterránea están como que, van a ser más resguardados, o sea, tenemos más seguridad de que va a haber menos contaminación, ¿sí? Todo eso, digamos, hoy es imposible, de ahí es que, y aprovecho el pie, de ahí es que en este proyecto que nos estamos impulsando, la parte presupuestaria para nosotros es fundamental, pretendemos, o sea, pretendía la gente que redactó, nosotros de última somos voceros de todo eso, que la misma ley genere su propio presupuesto para que ella sea aplicable, porque si no, caeremos en letra muerta, como tantas, como tantas otras, que son tan bonitas, pero después no se pueden aplicar. Esa palabra que usaste es muy importante, la trazabilidad, porque es lo que nos va a permitir desde la, saber para atrás, porque no es más que otra cosa que desde el lugar donde se produjo de la góndola al supermercado llegar hasta el productor, en el caso de que hubiera una mala praxis. Claro. Este año salió la reglamentación de una ley, de lo que vos planteabas, de los envases vacíos de agroquímicos, donde tenemos dos cámaras, ¿sí? Una Cámara Nacional, que se llama CIAFA, y otra Cámara con los Laboratorios Internacionales, que se llama CASAFE, que van a ser actores porque ese era otro tema. Las cámaras no se involucraban en el tema de los envases. Entonces, a partir de esta ley, esas cámaras tienen que crear una fundación con una persona a cargo y de las 20, vale aclarar que todas las provincias menos Tierra del Fuego tienen su ley provincial de agroquímicos. Entonces, estas personas tienen que ir provincia por provincia y ahora armar centros de acopios transitorios de envases, pero siempre haciendo hincapié en el triple lavado de esos envases. Que nosotros también como profesionales, que se basa en eso. Una vez que se usó todo el producto, llenar un cuarto de envases con agua, mezclar bien, sacudir por 30 segundos. Eso lo tiene que ser el productor. El productor en su chacra. Porque es fundamental que lo haga en su chacra porque automáticamente una vez que se vació ese envase, lo haga ahí porque si no después ya ese plástico va a quedar con ciertos residuos. Pero con esa simple técnica del triple lavado haciendo tres veces eso, el remanente es prácticamente nulo. Pero ¿y dónde derrama esa agua? Y el agua esa la pone en su mochila, en su equipo de aplicación. Ah, la reutiliza. La reutiliza como insumo de su trabajo. Es fundamental y lo que hacemos mucho en las prácticas es eso, termina de vaciar el envase, triple lavado y fundamental también perforar esos envases para que no haya un desvío de uso de esos... Que no se utilice para traer agua para los animales o para la casa, para el gasoil, todos vemos los camiones. Ah, para el gasoil, claro. Para el gasoil, entonces, triple lavado y perforado porque esos envases y la idea después es ver el volumen cierto que va a haber en la provincia y poder reciclarlo porque hay muchísimos productos que se pueden hacer pero siempre también con la palabrita esa, trazabilidad, saber esos plásticos de dónde vienen y a dónde van. Bueno, esto es muy claro y la gente que está escuchando en la zona rural lo tiene que tener bien presente. Esos envases no se pueden utilizar para otra cosa. Exclusivamente para agroquímicos. ¿Y qué hace hoy el productor que nos está escuchando y que tiene en su galpón capaz que 50 bidones? ¿Y qué hago? ¿Sigo acumulando los bidones acá? El sector tabacalero ya tiene un centro de acopio hace 3 años que está trabajando ya se hizo una recolección del sector y la idea que ese primer centro que hay pueda empezar a recepcionar los envases de los diferentes sectores. El tealero ya está próximo a arrancar el citrícola también el yerbatero y va a haber en diferentes lugares la idea va a ser por eso tiene que interactuar Nación con la provincia sentarse y ver cómo van a ser también invitar a los municipios porque van a ser actores muy importantes porque ir a un productor llevar un bidón por ahí 20 kilómetros no lo va a ser entonces va a haber que armar toda una logística de cómo pero cada uno va a tener que poner su cuota aparte para poder Necesita presupuesto poder avanzar con eso la solución está ahora hay que buscar entre todos cómo hacemos el buen uso de esos lugares pero por suerte ya la solución tenemos está a la vuelta de la esquina digamos prácticamente y que podamos avanzar también te comentaba que salió que era un poco la preocupación de la gente se dio un hecho inédito hace una semana o dos donde salió una resolución conjunta de cuatro ministerios de la nación producción ambiente que son los organismos que van a actuar en el tema envases y en esta resolución entró también ciencia y tecnología para aportar todo lo que sea ciencia en la aplicación en el desarrollo y salud para ver todo el tema de ecotoxicología de los productos etcétera firmaron un documento para trabajar sobre las buenas prácticas en el uso de los fitosanitarios ¿sí? entonces una que empezó ayer ya salió en boletín oficial está abierta la consulta la gente que quiere aportar cosas y la idea de ese documento que después se pueda transformar en una ley ¿cuál es la diferencia entre los agroquímicos ¿está bien dicho? sí agroquímicos fitosanitarios y lo que utilizamos en nuestra casa para matar los mosquitos fundamentalmente agroquímicos o fitosanitarios es la línea agrícola y lo que usamos en el hogar tiene un nombrecito que se llaman domisanitarios son productos que se usan en el hogar todo lo que es agrícola se inscribe en un organismo nacional SENASA y lo que es en el hogar domisanitarios ANMAT salud pública pero aparte de los productos de las pastillas vape de los aerosoles los raticidas son todo eso pero también como domisanitarios lo tenés a la lavandina tenés al jabón en polvo tenés al detergente también son considerados domisanitarios la diferencia la droga por ahí es la misma también como domisanitarios entran todos los productos que están usando en la campaña del dengue por ejemplo que son productos línea profesional que se llama eso se lo vende exclusivamente a profesionales la diferencia por ahí la droga es la misma lo que hace es a los solventes que acompañan a la concentración de la droga eso hace la diferencia pero por ahí son muchos piretroides que se pueden usar en la parte agrícola que también un poco la confusión pues yo tengo un producto agrícola me sale 10 pesos junto a mi sanitario me sale 100 la droga a la misma lo compro entonces voy y compro 10 de este para este pero la droga es la misma pero la concentración es diferente los diferentes productos que acompañan lo que usted dice utilizar un producto que está destinado a un sector en otro sector simplemente porque me es más barato eso se llama desvío de uso de los productos y en qué situación se da por ejemplo en qué situación se puede se da muchísimo en el caso de las cuando quieren controlar los chiqueros por ejemplo que tienen por ahí diferentes tipos de insectos entonces van y compran el mismo que están usando un insecticida van y ponen en las porquerizas ponen ese producto y no vos tenés otro y ahí contaminan al chancho el animal y ahí contaminan al animal y contaminan el ambiente porque no utilizan los productos se dio hace mucho tiempo en la ciudad de La Plata y una persona no tuvo mejor idea que recomendar que para controlar los pies o los chicos que usen la pipeta de los perros en qué terminó eso más de 30 100 gurises internados en un hospital por contaminar porque se intoxicaron por supuesto ese profesional fue debidamente apartado se le retiró la matrícula etcétera pero eso es muy importante también el tema de los usos usar los productos que son específicos en la parte agrícola también lo que le llamamos desvío de uso o tenés productos para las hortalizas tenés productos para el tabaco tenés productos para forestales o no podés usar o sea no podés no debés usar una cosa para una cosa para otra a ver esto también que dice es importantísimo yo en mi chacra tengo lechuga tomate pero también tengo un poquito de tabaco y allá en el fondo tengo un poquito de hierba yo no puedo usar randab para todo eso para mezclar todo eso digamos el randab para matarle el glifosato más que marca yo digo ese porque ese más conocido el glifosato es para controlar malezas es una sola herramienta a ese sí es una sola herramienta con un fin específico lo que se el cambio de uso que menciona Mario se da por suerte en misiones cada vez menos por una cuestión que digamos que él ya comentó que las cámaras están enseñando mucho y difundiendo mucho el cambio el cambio de uso o sea el mismo el mismo formulado la misma fórmula para como insecticida para un para un cultivo la concentración no solo la concentración en los coadyuvantes que contiene en la concentración en la que en la que viene y en la que se debe aplicar o sea hay el relacionando con la medicina con la medicina humana es lo mismo es decir una aspirina una aspirina por día hasta tiene beneficio cardiológico y viste que los cardiólogos y si te pasas de la dosis es más letal que el lifosato es así de cortito entonces todo tiene que ver con todo no es una cuestión de que vos compras un producto como explicaba Mario es decir el piretroide este uso en mi casa o uso en el criado de pollos porque no es así cada cada producto tiene un fin específico y la empresa que la produce el laboratorio que lo generó lo hizo previo estudio o sea no nació pensando en ese producto claro si tiene todo un fin como decíamos al principio los productos no nacen de un día para el otro tienen todo un proceso no es cierto incluso la experimentación que requiere cada uno está estipulada por protocolos no es que voy uso en la lechuga de mi vecina para probar si anda cientos de millones de dólares sale un producto nuevo para salir al mercado y años de trabajo son más de 10 años son más de 5.000 10.000 dosis diferentes que se van utilizando tenés el organismo tienen una serie de requisitos ecotoxicológicos edafológicos en fin tiene muchísimos requisitos que tienen que cumplir tienen que probar en 3 ecosistemas diferentes del país para poder hacer los análisis y poder compararlos para que un producto salga es una serie de requisitos y una vez que se lo aprueba porque realmente pudo superar todas las pruebas y es un producto volvemos a lo mismo no es inocuo tiene sus riesgos pero está habilitado para ese uso específico ¿hay algún producto les pregunto cosas que que siempre se dicen y que estaría bueno que quienes trabajan en esto y lo saben lo aclaren ¿hay alguno de estos productos que se están utilizando por ejemplo en Argentina en nuestra provincia que en otros lugares del mundo hayan sido prohibidos porque eran tóxicos? no, todavía no la Organización Mundial de la Salud la humanidad toda está preocupada por este tema esto no lo inventamos nosotros y los organismos internacionales están preocupados y ocupados es un dato casi reciente que el mercado la Comunidad Europea ahora estableció un lustro de análisis e investigación sobre una fórmula concreta que es el viejo y tan querido glifosato que se discute en todas partes entonces y esa pirámide esa pirámide internacional dentro de esa pirámide internacional estamos nosotros no es que la empresa que busca la solución a una cuestión productiva ¿no es cierto? se manda y dice no, acá tenemos que matar el mosquito tal y listo tiramos la bomba atómica tampoco son tontos hay muchos decía Mario hay muchos millones detrás entonces si voy a producir algo voy a producir algo que sea vendible ¿sí? y hay para eso hay toda una ciencia detrás y el ingeniero lo que hace aplica eso aplica lo que ya está referido al no nos gusta hablar de una sola de un solo producto porque lo dijimos mil veces y lo vamos a repetir es tan solo una herramienta pero respecto al glifosato en el 2009 en la Argentina en la Argentina ¿cierto? la comisión de investigación científica creo que así se llama el nombre exacto no recordaría convoca a través del CONICET ¿no es cierto? a un grupo selecto de investigadores de todas las áreas para que hagan una revisión internacional de toda la documentación referida a un solo producto ¿no es cierto? a un solo producto que es el glifosato toda la investigación con referato que quiere decir investigación constatada y confirmada no la versión de Carlos Granvila de que la café aspirina sirve para el dedo gordo al pie derecho no con referato ¿sí? entonces eso tuvo como producto un documento de ciento y pico de páginas con referencias bibliográficas internacionales el país no está exento y tampoco está ajeno no es que miramos para un costado se hacen las cuestiones se avanzan y nuestra intención con esta idea hoy para la provincia de Misiones casi en la base misma de esa pirámide jurídica es darle una herramienta seria al productor de la provincia para que dentro de ese esquema funcione como debe funcionar nada más fuimos a la primer provincia vale aclarar por ejemplo me preguntaba el tema de los productos Misiones fue la primer provincia por ejemplo que prohibió el bromuro de metilo en el ámbito del país fuimos a la primer provincia ¿sí? que fue la actividad tabacalera que tenía era un producto muy bueno pero era un producto muy peligroso ¿sí? y se además de ser muy peligroso también afectaba la capa ozono etcétera entonces se hicieron una serie de trabajos y fuimos la primer provincia que prohibió el uso y el productor se le sacó esa herramienta pero encontró otras y realmente la diferencia era un desafío era qué va a pasar no va y no pasó nada pudo trabajar con otras cosas otras herramientas y obtuvo el mismo producto y mejor todavía y que aumentó su calidad de vida porque dejó de usar un producto que era muy peligroso y fuimos la primer provincia después de Misiones vinieron otras pero fuimos pionera en el tema ese ¿el productor cuántas veces durante el año durante su trabajo necesita el asesoramiento de un profesional ingeniero agrónomo y ahí le quiero preguntar también ¿existe la cantidad suficiente de ingenieros agrónomos como para asesorar a todos los productores que tenemos? y el asesoramiento va a ser constante porque depende de su actividad o hace hierba si es un cultivo anual si es un cultivo peremne el asesoramiento va a ser constante el asesoramiento depende de su actividad va a ser constante convengamos que Misiones es una provincia si se quiere la única en el país por el nivel de minifundio que tenemos entonces esa actividad está afectada o sea está atravesada por esa por esa condición ¿sí? felizmente la provincia cuenta con varias cámaras la de Tabacalero la de Llero Atero la del TEN ¿sí? entonces que digamos se ocupan de que eso así suceda que existe el asesoramiento en cuanto a la cantidad y eso yo diría que es casi una cuestión de oferta y demanda porque nosotros en la actualidad tenemos una matriculación del orden de los 500 y 50 profesionales más o menos y consideramos que debe haber otro 50% que está funcionando sin matrícula no tenemos el dato ni tampoco salimos a buscarlo porque no es nuestro interés y no es recomendable tampoco para el productor porque decían ustedes no está matriculado no está registrado ¿a quién le voy a plantear una queja si las cosas han salido mal? si no es más te sucede haciendo el parangón nuevamente con la salud humana es decir cualquier inconveniente cualquier problema si el productor tiene que reclamarle algo a un profesional no matriculado no tiene donde aferrarse el matriculado se corre la vereda en frente y sigue es decir no 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 estando utilizando al profesional matriculado hay un lugar donde encontrarlo a ese señor y decirle venga para acá explíqueme qué pasó así que no en eso sí así que la cantidad desconocemos desde si me preguntabas a mí desde mi ya que digamos casi jubilado de profesional me encantaría que la demanda creciera enormemente porque amo mi profesión pero lo concreto es que hoy funciona no dejemos de mencionar que la provincia cuenta con instituciones públicas que también están funcionando por cierto con errores con aciertos es decir como cualquier cosa los ministerios nosotros ojo única provincia con ministerio de ecología tenemos el ministerio del agro dos experimentales de INTA con 15 no sé cuántas agencias desconozco el número pero con agencias de extensión que cubren desde Andresito hasta Apóstoles toda la provincia que también alberga gente con conocimiento dedicada al mismo modo que te decía anteriormente o sea tomo la ciencia la biofábrica también podemos mencionar claro o sea además la provincia cuenta con otras con otros organismos con otros se creó recientemente el ministerio de agricultura familiar ministerio de agricultura familiar que también está dedicado a eso la conjunción de todo eso seguramente me estoy olvidando de algo de todo eso digamos en pro de un solo objetivo que es producir lo mejor posible la mayor cantidad que sea factible sería lo ideal por cierto hacen falta marcos hacen falta gente que se ocupe un detalle que a nosotros nos parece relevante es que volvemos al proyecto porque insistimos en el marco legal necesario para poder funcionar hoy el municipio actúa en forma independiente cada consejo deliberante hace lo que mejor le parece aplica el criterio en el proyecto que está hoy en cámara el municipio es responsable directo en la aplicación de la ley o sea ya no puede mirar para un costado o hacer la inversa siempre dos bibliotecas encontradas seguro una que están en favor de todo y otra que están en contra de todo sucedió en Monte Carlo que hubo prohibición absoluta del glifosato después rediscutieron el tema participamos nosotros participamos y el tema se resolvió entonces si esto sucede si se aprueba este proyecto el municipio va a tener la obligación de responsabilizarse en la aplicación de esa ley y el otro dato muy importante es que de suceder eso que la reglamentación esté bien desarrollada y bien discutida así como pretendemos que esto la letra que hoy estamos hablando también se discuta algo más que quieran aportar muchachos es importante también resaltar que por ahí la gente que uno por ahí cuando lee los artículos nacionales misiones así también en su ley y lo que proponemos también en la nueva es la única provincia que tiene prohibida la aplicación aérea eso es importante también que la gente sepa que no va a haber nunca un avión acá haciendo aplicaciones aéreas porque la ley prohíbe ya sea por la biodiversidad que tenemos seguramente que fue un criterio que fue un criterio también que se mantuvo en el nuevo proyecto porque es muy importante también que mucha gente lee y bueno por suerte eso también es una herramienta a favor que tenemos acá en la provincia pero siempre trabajando en base a la sustentabilidad lo que buscamos que ese recurso que ese productor que pueda hacer el aprovechamiento de esa chacra y que ese recurso le pueda dejar a las generaciones futuras porque no va a servir nada que esté trabajando que destruya todo y cuando le toque a su hijo no tenga que venir al cordón de la ciudad a trabajar que esa tierra ya no le sirva queremos que siga en su chacra y que pueda seguir produciendo la idea la idea es tener una herramienta tal que considere todo primero la trazabilidad los recursos de todo tipo humano las capacitaciones que no mencionamos nosotros creemos que son fundamentales por una cuestión sencilla hay novedades permanentemente en esta área las capacitaciones también van a ser importantes la participación de toda la cadena de toda la estructura ejecutiva de la provincia hasta el municipio ¿cierto? y fundamentalmente capacitar que eso nuestro colegio ya lo está lo mencionaba al principio Mario a los chicos que son los destinatarios de todo esto y agradecerte entonces esta invitación y esperemos que sirva para que la sociedad toda estaba pensando cuando usted decía los chicos cuán importante sería no sé por ahí se está haciendo y yo no tengo el conocimiento en el interior especialmente donde están las escuelas en el ámbito rural no estoy hablando solamente de las cefas o de las de las guías que quizás hacen más hincapié en esto pero digo en las otras escuelas también que se puede hablar de esto que los chicos así como cuando se les da educación vial a los chicos los chicos le dicen al papá papá te pasaste un semáforo en rojo y a vos como adulto te da vergüenza que tu hijo te diga algo que hiciste mal y que vos sabés que le hiciste mal que los chicos puedan también llevar esos conocimientos a sus casas se trabajó se está trabajando con eso la idea es que ojalá que en un futuro se pueda hacer un marco más grande y poder tipo un convenio con el ministerio de educación seguramente pero por suerte se está trabajando bastante con las escuelas también se hicieron hace un par de años justamente se pudieron capacitar 600 y pico de chicos hace 4 o 5 años vino una profesional también y se pudo 600, 800 chicos se hicieron en varios puntos de la provincia fue una movida muy grande perdón que se los capacite no quiere decir que los chicos se tienen que ir a trabajar no, no, no pero que sepan eso queda bien claro que reciban la información la manipulación la ley es bien clara menores de 18 años no pueden trabajar ni las mujeres embarazadas tampoco pero que ellos sepan de última se hacen pruebas con agua o si hay algún chico que ya tenga 18 años está bien puede trabajar pero la idea es que conozcan que sepan los conceptos que una vez que van a sus chacras les digan a su padre esto no lo podés guardar acá tenés que tener un lugar seguro andá a comprarte un equipo de protección para poder trabajar trabajar a tal hora o sea como le decimos comerle la cabeza un poco para que después puedan ser difusores de todas estas prácticas ahí apuntamos gracias a los dos por su visita gracias por invitarnos a vosotros